bienvenido mis queridos inventores estamos mire una vez más una oportunidad más de poderle decir gracias señor esto es un nuevo videito que nombramos mire por la costa por la costa riquísima y espectacular de mi isla del encanto puerto rico en otros países también la hacen con diferentes cositas en mi isla también hay unas áreas que la hacen de una forma una área que la hacen de otra esta que está aquí callejón melao tiene su forma también de hacer esta rigura esta delicia de la vida que está si comenzamos dándole un aplauso a aquel que me visita por primera vez y está parecido aquí suscríbete sígueme en facebook callejón melao y también puedes dejarme mensajes comentarios compartir mi vídeo dale puñito arriba hacia el final usted ve que le gusta también coméntame de dónde me escribe coméntame también de qué otra manera usted la hace esto es una delicia muy rica y no puede dejarlo pasar así que acompáñame y vamos no te vayas ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.